¡Ven para acá! Cuando la luz no quisiera verte Me hace llorar esta luz de luna La luz de luna no me deja verte Quiero saber qué me voy a hacer Un canel y dos copios es mi corazón Luz de luna guía mi amor Espello es linda en la conspiración Me mire a mudo y me felice Toda la esquina de mi amor Bello román se cae en sí Sé que el milagro será Estando al lado de la voz ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Que supieras cuando extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo ¿Es que? Sí Te veo, no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor Solo a ti Quiero volar ¡Otra punto! Yo te atrapó, tú me atrapas para siempre Lo que quieras, me revirme Me quedas no se suena después de mi tiempo Yo te haré y no te haré Porque estamos de amor, de amor, de amor, de amor ¡Este es el mejor! ¡Muy bien, los cantaros! ¡Gracias! ¡Inclusión cada vez! Cosas son grandes y otras pasos de un grito No olvidas ni cerras, no reales más termina Y eso se rompe en un ciclo insistido ¡En el mundo, algo muy profundo! Cuando ya el rinero y tan te llegan La vida te puede dar otra oportunidad ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Se conjuntará y la luz a todos mostrará Ella amará un perro y su justicia tendrá Si esta fada que poter sabrá Que aún solo suena a mamá Todo el mundo con ello unirá Si esta fada que poter sabrá Que aún solo suena a mamá Todo el mundo con ello unirá A un mundo ser Nosotras lujos Su luz será De tu vez yo ¡A un mundo ser Los que atentos habrá que buscar, unidos tú y yo, la suerte nos juzgó, sé que nos vamos muy pronto a encontrar. El tiempo baja y se conozco más, ahora es el día de hoy buscando el sol, y aunque yo busco lo mismo, cada día sigo callándome. No sé qué cosas el destino traiga, y cuando se va a subir, la noche unida en tus redes traiga, y piénsalo, pues podía ser así, pero ahora un beso de ser, está esperándonos, y sigue uniendo, y no podemos, la ilusión suele ser, Los que atentos habrá que buscar, unidos tú y yo, la suerte nos juzgó, sé que nos vamos muy pronto a encontrar. ¡Esta canta conmigo! 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 Si tú ya nos deseas tener volar, si tú quieres escuchar pensar, y las estrellas tocarán, brillar. Este señor nos desea, ¿vamos? ¡Escuchadlo! El cielo muestra desea, mi alrededor, al lugar de estrellos, y yo anhelas de sufrir. Con libertad puedes buscar el cielo azul, y verdad, luchando y perdiendo todo el día. Oh, si volcáis y me hiciera hablar de ti. Pero aquí tengo ganas, como un gasto de cerca, tan agradable. ¿Dónde está el cielo? ¡Escuchadlo! No importa lo que tú que pases a mi, cara y me y Interior. ¡Escucha! ¡Escuchadlo! L united en el corazón siempre caminando. ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! No importa lo que sucede, pero solo te quiero. ¡Eso!